¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a seguir con un temita! ¡Un temita de los suaves! ¡Esta niña me va a matar! ¡Vamos a ir amigos! ¡Vamos a ir amigos! ¡Vamos a ir amigos! ¡Vamos a ir amigos! ¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos! ¡Vamos! 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 ¡Luz a ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Conocen aferrar la mesa! Un tema histórica. También es un tema nuestro que se llama Vamos en la Libertad. Y quisiera dedicarles a Neto a Vitoriano que está con nosotros desde el principio y es un fan muy auténtico tío. ¡Esta es siempre malvito, tío! 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 ¡Esta es siempre malvito! ¡Esta es siempre malvito, tío! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Puño de la escuela! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver con esta canción a todas las chicas de Martín de la Jara! Y de todas las que se han venido aquí, claro está, no todas las que han venido, ese es el tema de loquillos, ya tiene su ubicario. Le damos una poquita más de marcha, pero se me lo tiene. No hace falta, no hace falta un poquito. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 mucha suerte. Nosotros nos aspiramos ya. Nos vemos otro día, tío. ¡Hasta luego! Ese grupo, con lugares bajos, va para ellos. La vuelta es alrededor, pillando los marches del camino, y guardas con devoción, y papelo de tus enemigos, sin intención de robar, pasas dos por cinco, ya más listo. La vuelta es alrededor, pillando los marches del camino, y guardas con devoción, y guardas con devoción, y guardas con devoción. La vuelta es alrededor, pillando los marches del camino, y guardas con devoción, y guardas con devoción, y guardas con devoción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!